3, 2, 1, hermanos, hermanas, bienvenidos a Pescador Mexicano. En este video les tengo una aventura de pesca que hice con mi perrita La Chata. Nos fuimos a la pesca de orilla y fuimos a buscar los robalos. La pesca fue realizada con línea de mano desde la orilla y la carnada fue sardina viva que capturé con mi terraya. Vamos al video, gracias por andar por acá, banda. Vámonos recio a lo que siga. Bueno, aquí llegamos al lugar, amigos. Vamos internándonos en la preciosa selva. ¡Chata! Y La Chata sigue tardándose. ¡Vámonos, Chata, vente! Esa gorda de aquí a que llegue se nos acaba la pesca. ¡Vámonos! Un poquito de selva. Mágica está la selva. ¡Vámonos, gente! Siempre que paso por aquí Siempre me quedo con la duda de que De que si va a salir algún animal de aquí Porque está densa Y oscura en la tarde Justamente Por eso me traigo mi compañero Mi chatita para que me defienda De los caguares aquí ¿Verdad, Chata? ¡Vente! ¡Córrele, cabrona! ¡Vámonos! No, hombre, les digo que es a Chata Y aquí a que llegamos Ya nos comió la pantera Cómo está de De nublado hoy Muy nublado Una selva preciosa acá donde andamos Este arreglo lo que tendría es Dos plomos Después de los dos plomos hay un destorcedor Viene la línea de De metal Y al extremo lleva su anzuelo Vamos a la hora Vamos por la carnada Aquí está mi bolsa con la atarraya Y vamos para acá Esta es mi atarraya Ya vieja pero todavía funciona No me ha dejado abajo mi atarraya Bueno, ya estamos tras la sardina Un tirito ahí Siempre de batallo para tirar en contra Del viento Siempre se me hace un poquito complicado Primer strike fallado Pero la buena noticia es que la jardina aquí está Ahí está, así cabrón Que no puede estar acá, no chingado Lo veo Ahí está Ahora sí salió muchachos Aquí están Está mi chatita, anda feliz, Chata Igual que yo ¡Vá, Chata! ¡Vá, muchachos! Vamos a abrir la atarraya Aquí Sacar el contenido Rápidamente Antes de que mueran Total, para no hacer largo el asunto Tenemos dos carnadas ahí listas Dos sardinas vivas Esperando para Para ponerlas En las líneas Que ya preparamos Y Pues vamos a ver ¿Qué sucede, no? ¿Tú qué crees que sucede, Chata? ¿Todo bien, verdad? Excelente Entonces vamos a encarnar Aquí está mi línea Vamos a encarnar Primero el yoyo El yoyito este lo vamos a A poner su sardinita lista Que está acá Y está vivita Y esta otra la dejamos acá Que no se vaya a morir Ahí la dejamos Y esta que está viva todavía Vamos a encarnarla súper rápido De la cabecita De aquí La pura trompita Para no matarla Listo Ahí la tienen vivita Ahora agarramos el yoyo Vamos a nuestra línea Tratando de mantener Todo el tiempo Esta sardina viva Aquí en el agua Ahí está Y vamos a buscar Hacer un buen lance Ya que aventamos ese yoyo El siguiente paso Va a ser Dejarlo por aquí Hasta acá Por si algo lo agarra Pues que nos avise Ahí está tensa la cuerda Aquí Y lo vamos a dejar acá Por si este yoyo corre Bueno ahí está Bueno ahí está el yoyo Ahí lo dejamos Parece que aquí Ya cayó algo Si Al parecer ya tenemos algo así Ya tenemos algo En la línea Algo en la línea Fuerte Está fuerte Ya tenemos un pez muy grande Muchachos Vamos a pelearlo Lo agarramos en la línea Con la niquelina No sabemos que es Pero está fuerte El animal Y está corriendo Muy chido Ok Es un robalo grande Es un buen robalo Robalo con línea Nunca lo había sacado Vamos a esperar Que corra Vamos a dejarlo Que corra Eso Corre muy lindo El cabrón Bien Vamos Vamos amigos Grande Y muy poderoso El robalo este Muy poderoso Ahora sí También hay que ganarle Algo de espacio Algo de espacio Y fuerza Ahí viene Ahí viene Ahí viene el robalo Ahí viene Viene bien agarrado Vamos a subirlo con la ola Eso es todo Ahí subió ya Ya subió el robalito Ahí está Es un robalo inmenso Muchachos Un robalo gigante Bien 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 robalo Gracias Gracias hermano Jalaste super chido La verdad Estuviste genial Vaya fuerza Que tienes amigo Mi respeto Es para ti La neta Lo vamos a liberar Hoy Esto fue Una captura Solo Para liberación Me gustaría Solamente Tomarme una imagen Con él Si se puede Pero lo logramos Chámacos Robalo Robalo gigante En estas En estas fechas De Aguas agitadas Hermanos Aquí lo tienen Robalón Tremendo Indenicado en el padre Muy contento Agarra este especificio Ahora vamos a liberarlo Porque se lo merece El pelado de este bar Gracias Abuelito Buen Bueno lo más bonito La liberación Ahora Es lindo liberar Un animal tan hermoso Sentirlo quicar Pero También liberarlo Ok Entonces Mucho cuidado Siempre que agarren algo Les recomiendo Que con mucha precaución Lo liberen Él se lo merece Él solo estaba comiendo No tiene la culpa De que Que lo haya capturado Vamos Vamos compañero Despacio Vamos Vamos mi compa Eso Despacio Despacio Vamos Que agarre fuerzas Este chaval Que si le dimos Carrilla Que animal tan bello Miren nada más Vamos A huevo A huevo Ya va A huevo A huevo A huevo A huevo Lo logramos El día de hoy Chamacones Estoy muy contento De poder haber Que esta captura Así gigantesca Guau Sacó el aire Un robalo Grandísimo Este Agarrado Con carnada viva No se había Peleado Un animal Con una grande a mano Es una experiencia Superciera Gracias a Dios Amar Por el tiempo De captura Y que tuvimos La oportunidad De así Liberarlo Que es importante Siempre Que tengo La oportunidad De liberarlo Dos peces Que capturamos A veces Nos podemos Cargar Por algunos Pero la verdad Es que antes Pueden liberarlo Es tan grande Yo creo que es mi segundo robalo Más grande De mi récord Y bueno Espero que haya podido grabar Porque ya no vi nada Estaba todo panicheado Un poco Y el robalo Como que aquí Perdió fuerte Pero ya Lo pude recuperar Aquí en el agua Que está más Estimulada Aquí abajo Aquí está La Renata El vigilante ¿Verdad? La Renata ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sonido Sí, sonido Sí, sonido Sí, sonido Ahorita Esa es la compañera Tiene Ella también Sabe cuidar El campamento Banda La Charta También Me acompañó Este día Y estoy contento Por esto Mi compañera De las pescas Desde hace Mucho tiempo Así que bueno Chamacos Y chamaca Y así terminamos Un programa más De pescador mexicano No sé Que había escuchado Que hace mucho viento Pero nos vamos ya a casa Marcando territorio La Charta Eso Esa es mi gorra Qué chingona Vámona pues Vámona pues Qué binge Veamos Re Sung